El goleador de Banfield El goleador de Banfield El goleador de Banfield Va a ser para dentro de un par de meses, es algo espectacular también. Así que anda comprando este, anda aprovechando, vas a tener en tu videoteca los tres videos, hasta hoy dos, con el otro que puede llegar a salir, es el tercero, de Código Anfi. Ahí está entonces, ¿eh? Y bueno, veamos y escuchamos la palabra de Jorge Achugarro, y por ahí muchos empiezan a imaginar y a delinear por ahí diferentes alternativas en ataque. Y una de las preguntas que surge es, ¿qué pasa con Gabriel Méndez? Es un jugador que, bueno, vino como volante, ¿no? Pero tiene muchísima llegada, gran pegada, y que ha convertido goles en los últimos partidos en los que jugó, en los que disputó con Julio César Falcioni en el banco. Y hoy aparece jugando en reserva, por ahí sorpresivamente por algunos. ¿Qué es lo que pasa con Méndez? Eso no lo podemos decir, o sea, calculo que habrá optado por De Sousa y por Gómez, ¿no es cierto? Porque Méndez jugó el partido reserva y jugó un partido espectacular. Y si vos me das a elegir, nosotros tampoco entendemos el por qué no juega de titular. Algo debe haber. No, 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 no podemos decir nada. ¿Algo futbolístico? Futbolístico quizá. Lo de Toledo sí lo sabemos, que lo están poniendo a punto, que está volviendo a su ritmo futbolístico natural, digamos. Se pasó, se excedió físicamente en la pretemporada. No está como tiene que estar, lo están poniendo a punto. Hay que llevarlo a poquito. Hay que llevarlo a poquito. Ahora con Méndez, no sabemos, seguramente tendrá su oportunidad en el equipo de primera. Dijimos que disputó el partido de reserva, que Banfield estuvo jugando el día lunes, ayer, por la tarde, y que ganó. Ganó 1 a 0, con un gol el día de su cumpleaños, de la figura, la estrella, el juvenil Hernán Pereira, que es un monstruo. Así que festejó y sopló sus velitas, con un gol dándole el triunfo ante el Sabalero por 1 a 0. Ahí está, vamos a ver. Este encuentro era el que era suspendido el día del partido, por lluvia. Se iba a jugar ayer a la mañana, y después se jugó finalmente a las 17 horas. Muy bien, hay que decir que Banfield estaba muy cerquita de los puestos de vanguardia, ahí en la tabla del torneo de reserva, que recordamos que es anual, es el torneo que junta los dos campeonatos. Así que repasamos un poquito la formación de Banfield. Hay un nombre que te va a sorprender, como defensor central. Como defensor central, vamos a ver, Franco Grassi, en el arco, Gustavo Toledo, del que hablábamos, Federico Sardela. Federico Sardela como central. Como central, Fabio Segovia y Lautaro Bugato. En el mediocampo estuvieron Nahuel Yeri, Julián Guillermo Rojas. Algo tenés para comentar de Julián Guillermo Rojas. Lo vamos a decir. Emanuel Pío y Hernán Pereira, el autor del gol. Adelante estuvieron Gabriel Méndez y Chávez. ¿Qué hay para decir de Julián Guillermo Rojas? Que Banfield adquirió el 80% de los derechos económicos de este jugador y el 100% de los derechos federativos del volante colombiano, que ha debutado en el primer partido de este torneo, frente a Olimpo en Bahía Blanca. Así que Banfield ya es poseedor del 80% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos del juvenil, con un gran futuro. Con un gran futuro, al cual Julio César Falcioni no lo tenía en cuenta. No, otras maneras diferentes de pensar. La idea de Falcioni la ha manifestado, de hecho, recuerdo la primera pretemporada que pudo hacer completa él, cuando el tema del momento era ver si lo iba a poner a James Rodríguez como titular o no, porque él le daba también algunos minutos y la gente lo quería ver ya en la cancha. Y él contaba la filosofía, según su pensar, de cómo ir llevando a los juveniles. Que él no los quería ni darles la presión de llevarlos tanto tan apurados, ni tampoco por ahí quemarlos. Entonces, era un poco la idea de Falcioni. Por ahí algunos coinciden, otros no. Pero bueno, en ese caso hay que decir que Méndez se puso en la vereda contraria y ha hecho debutar en dos fechas a tres jugadores juveniles de Banfield. Y otra buena noticia también para la gente de Banfield y para el futuro de Banfield es que también se le renovó el contrato al defensor del 9 de julio, Alejandro Delfino, quien estuvo aquí en nuestro programa también, luego de su debut en primera en aquel 1-0 frente a Huracán un domingo por la mañana. Sí, señor. ¿Y para usted quién es el ídolo de Banfield hoy? ¿El ídolo de Banfield? Yo diría José Luis. José Luis, para mí el ídolo de Banfield es la gente. Y con imagen de la gente nos vamos a ir al corte. ¿Dale? Vale, nos vamos a ir al corte. ¡Vamos! Vale, nos vamos a ir al corte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!